Pocos personajes de la historia de la fotografía son tan pintorescos como Weegee. El seudónimo de Arthur Felling, un hombre que había nacido en Polonia y que había emigrado muy jovencito a Estados Unidos y que comenzó a labrar su carrera desde abajo como ayudante de fotógrafo, se hizo conocido por el momento oportuno en el que siempre llegaba en el área donde concentró su trabajo que fue el documento policial. Este hombre que un día declaró que por ser pequeño y feo tuvo necesidad de ser más eficiente que nadie, llegó a tener una radio de onda corta conectada con las propias líneas de la policía, de manera que a veces llegaba a la escena del accidente o del crimen antes que el propio patrullero. Sus fotografías tenían la crudeza, pero también la frescura y el realismo que poco a poco se iban a ir adueñando de los gustos populares en materia de fotografía testimonial. No solamente documentó las clases bajas, los ambientes nocturnos de Nueva York, sino que con un enorme amor y una enorme ternura retrató a personajes que la sociedad realmente no se molestaba en tratar de conocer. Pero también algunos círculos de la alta sociedad que solían cubrir la escena de los espectáculos en los Estados Unidos. Un trabajo realmente importante de un aspecto de la vida norteamericana que si no, no hubiéramos conocido. ¡Gracias!